Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Neorama. Tengo el gusto de tener esta charla con el maestro Alfonso Andrés. Muy bienvenido, Alfonso Andrés. Gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Y estamos muy contentos porque a partir del viernes pasado, el 13 de agosto, ya subiste, ya está en todas las plataformas este nuevo tema que tú estás promocionando, que es nada menos y nada más hasta el alba. Así es, estamos contentos de estar pariendo este tema que tuvo una gestación muy larga. Esta rola estábamos trabajándola para el primer disco, el mío de solista, que fue en 2011, imagínate. Una gestación bastante larga. Estuvimos dándole esta canción y como que no encontrábamos cómo resolverla y se fue quedando ahí del lado. Y pues acabamos el disco y esta rola se quedó ahí enlatada. Pasó el segundo disco y tampoco la retomamos. Empezamos a hacer unas rolas nuevas. Y ahora durante la pandemia me la encontré porque siempre nos gustó mucho y pues no supimos cómo resolverla en el momento, pero pues teníamos muchas ganas de terminarla. Entonces nos dimos a la tarea, Federico Fong y yo, de hacerle otro nuevo arreglo a esta canción. Le dimos la melodía a Chema para que hiciera la letra. Y pues quedó esta cosa que se llama Hasta el Alba, que espero que les guste. Sí, y tiene un título bastante interesante, bastante de estos muy aguerridos, me parece. Es un título así como, bueno, ya se está terminando la jornada, se está acabando la noche, pero vamos a continuar hasta el Alba. O sea, hay una continuación ahí bastante extensa, interesante en la idea. La canción está muy padre, está como que sí rompiste con tus otros dos temas un poquito. Es un tema un poco más movidón y me llama mucho la atención. La canción, la letra, como bien dices, es de José María Arriola y la música y producción son de Federico Fong y tuya. Así es. Siempre trabajamos así, realmente lo raro es que no sea así. Desde el primer disco se formó este equipo de trabajo, que somos Chema en las letras y Federico y yo en la música. Y estamos muy conectados siempre, ¿no? Como que platicamos mucho de qué va cada canción, si hay alguna cosa que yo no me siento cómodo diciéndola o cantándola, pues se modifica. Chema siempre está muy abierto a las sugerencias, ¿no? Y se escribe muy bien, la verdad es que nos gusta mucho trabajar con él. Y hemos hecho un equipo de trabajo muy sólido y nos sentimos muy a gusto trabajando juntos. Ah, muy bien, muy bien. Es bastante interesante este equipo de trabajo que has conformado, que viene desde el Cerro del Aire, pasa por tu segundo álbum y que fue en el 2015, o sea, primero fue 2011, tu primer álbum, tu primer proyecto solista. Estamos hablando de 10 años, ¿qué significa 10 años? Y esta canción, curiosamente, es como que le da a esto mucho significado, 10 años, porque fue lo que se entubó, lo que se gestionó esta canción, ¿no? Sí, curiosamente esta viene desde el origen del proyecto, ¿no? Y sí, justamente se están cumpliendo 10 años de que empezamos esta aventura. Y la verdad es que a mí me ha servido muchísimo, he crecido mucho como músico, como arreglista, como compositor, me ha servido muchísimo. Como que yo tenía un poco de miedo de cantar, como que siempre me ha gustado, siempre lo he hecho, pero tenía este miedo de estar ahí adelante. Creo que mi personalidad va más con la del baterista, me gusta más estar ahí atrás del escenario, atrás de mis tambores y mis platillos, es donde me siento más a gusto. Pero pues también me gusta mucho cantar, entonces no quería irme de esta vida sin probarlo. Y afortunadamente lo hicimos ahí hace 10 años, como bien dices. Y pues ya me marcha atrás, ¿no? Me gusta mucho hacerlo, quiero seguirlo haciendo a la par de mi trabajo como baterista de Caifanes. Quiero seguir haciendo rolas y explorando esta otra faceta de mi hacer musical. Y pues me divierte mucho también estar a esta altura del partido, a estas alturas del partido, a mis casi 60 años, aprendiendo cosas nuevas y caminando una nueva senda y cayéndome bienes todo el tiempo de cómo usar mejor mi voz. Y eso, aprender, aprender cosas nuevas, creo que te mantiene joven. Claro, claro, y es bastante interesante esta canción. Bueno, creo que con este tema estás rompiendo ciertos paradigmas sobre precisamente tu posición como músico, porque no nada más estás saliendo del instrumento que tocas, que es la batería, sino que en este tema tú estás tocando teclados y programación y además cantas. Y tienes a gente bastante interesante que te está acompañando en esta producción de Hasta el Alba, que es tu hijo, Julián André Toussaint, en la batería. En las guitarras, Lali Ruiz Velasco, Javier Calderón Muñoz Uri y en el bajo Federico Fon. Bueno, Javier Calderón y Federico Fon como que son los músicos con los que tú trabajas más seguidos y con Lari y con tu hijo, ¿no? Pues con todos ellos, desde que salió el primer disco, no lo grabé con ellos el primer disco, pero sí desde que empezamos a tocar las canciones en vivo para el primer disco se armó esta banda. Estaban Lari y ahí, estaba Javier Calderón, estaba Federico obviamente y en la batería estaba Chema Reola, que ahora ya nada más funge como letrista y le entregó las baquetas a mi hijo Julián, que es el que está ahora de Bataco. A veces grabo yo la batería, a veces la graba él. Me gusta más que grabé, la verdad, porque está tocando increíble. Sobre todo esta última pieza hizo un track de batería alucinante, me gusta muchísimo. Y como dices, tiene un ritmo muy movido, mucho más de lo que suelen ser mis canciones. Y bueno, también el bajo y las guitarras de Javier también ayudan a crear este ritmo tan particular de esta canción. Y estamos queriendo hacer un video que también vaya acorde con este ritmo. Y va a ser un video coreográfico. Afortunadamente voy a tener que bailar yo, porque yo bailo muy mal, pero sí vamos a tener a alguien que lo sepa hacer bien. De hecho, este tema, ahora que lo he estado escuchando, me parece que está como más metido en un rollo como post psicodélico o algo así. No sé para ti cuál sea la sensación que te da tu propio tema. Pues a mí las etiquetas no se me dan mucho. La verdad es que no sabría qué nombre o qué apellido ponerle. Es música, para mí tiene muchas influencias diferentes, pero sí tiene un ritmo muy particular, o sea, como muy, como decía, más opit, más movido que de costumbre, que lo que suelo hacer yo normalmente. Es una canción de amor. A fin de cuentas habla de un ser amado, ¿no? Que de repente uno añora estar con las gentes que uno quiere, sobre todo en momentos como lo que hemos estado viviendo todos durante esta pandemia, ¿no? Que muchas veces hemos tenido que estar lejos de la gente que queremos. Pero bueno, esperemos que muy pronto se acabe. Depende de todos. Cuídense mucho. Síganse usando su cubrebocas, aunque ya estén vacunados, no importa. Vamos a cuidarnos entre todos para que esto se acabe lo antes posible. Y si no se han vacunado, pues vacúnense, porque es la única manera de ganarle a este bicho. Claro, claro. Pero para ti esta pandemia no ha sido, no te ha detenido en realidad. Tú has estado haciendo cosas, has estado... Bueno, lo que creo que te detuvo más fue tu tributo a Debbie Bowie, porque ahí sí ya venías haciendo varias presentaciones. Pues mira, hicimos un par de presentaciones. Una de ellas presencial, nos fuimos hasta La Paz, Baja California, que ahí nos permitió el semáforo epidemiológico. Hacer un concierto hace unos meses. Estuvo increíble. Fue la primera cosa realmente que pude hacer después de la pandemia, ya con gente, ¿no? Y sentir el aplauso y el calor de la gente otra vez. En un teatro a una tercera parte de ocupación, que es lo que nos permitieron hacer, pero de cualquier manera sentir el aplauso de la gente fue increíble, ¿no? Y luego regresando a México hicimos también un streaming ahí en el foro del tejedor del proyecto de Bowie. O sea que ha estado más activo que mi proyecto solista, digamos que en la cuestión de conciertos, ¿no? Porque con lo mío sí no he hecho prácticamente nada. Hice uno también durante la pandemia, un streaming, que queremos repetirlo porque quedó increíble y ahora ya Julián estuvo remezclándolo y quedó todavía mucho mejor de lo que estaba. Entonces queremos volverlo a programarlo de alguna u otra manera. Ya les estaremos informando sobre eso. Y bueno, sí he estado muy activo haciendo estas canciones, terminando estas rolas de mi proyecto solista. Y aparte haciendo varios covers, que creo que fue lo que me salvó de volverme loco estar aquí metido en mi estudio haciendo estos covers, que fue muy entretenido y aparte muy educativo también estar disectando las canciones. Estas canciones que fueron importantes en mi vida, ¿no? Como el cover que hicimos de The Cure o de Toc Toc o de Leonard Cohen, incluso uno de Bowie también a distancia con el tributo a Bowie. Todos estos covers los estuvimos grabando con video y cada quien desde su casa, con varios compañeros músicos de diferentes bandas. Y los fui subiendo con los videos ahí en mi canal de YouTube. Y todavía tengo un par que están todavía en el tintero, están en proceso de terminación. Que la verdad ya me quedé con las ganas de seguirlo haciendo porque me gustó mucho la experiencia. Por lo general uno empieza haciendo covers y se graduó a hacer su música ya propia, ¿no? En mi caso fue al revés. Empecé yo haciendo música, siempre música propia con todos los proyectos en los que he estado. Desde Las Insólitas, Caifanes, Jaguares, La Barranca, mi proyecto solista. Y ahora estoy haciendo covers. Me parece una actividad muy divertida. Y te digo, muy aleccionadora también, ¿no? Sí, y es bastante interesante. Todo esto que se da. Mira, ya tenemos aquí algunos comentarios. Nos dice Maya Rojo, saludos. Y nos dice Dulce Laura Ramírez. Nos dice, saludos, Alfonso. Saludos, muchachas. Gracias por estar aquí conectadas. Y bueno, a mí me llama mucho la atención esto de los covers. Estaba yo pensando, ¿a ti te gustaría en algún momento dado tomar una de estas canciones? Bueno, ya lo hiciste con Starman. Hiciste, la grabaste en Mar Rojo. Mar Rojo, perdón. Y se puede decir que de ahí empezó el tributo, ¿no? Ya realmente de David Bowie que tú has hecho. Pero, ¿te gustaría tomar otra clásica, tomarla y hacer tu propia versión a tu estilo? Algo así como lo que hizo Lenny Kravitz con American Woman. Pues mira, por lo general yo las tomo y soy muy respetuoso con el arreglo original. Trato de reproducirlas. Obviamente siempre tienen un algo diferente, ¿no? Por ejemplo, la de Cure, pues es muy distinta a la versión original. Sobre todo la parte rítmica, ¿no? La batería. En la voz sí me fui más pegado a la versión original. Pero sí como que tratamos de respetar mucho las versiones originales. Porque son canciones, te digo, que a mí me marcaron y que son importantes para mí. Pero también está divertido agarrar una rola y transformarla, ¿no? Y llevarla a otro lugar. Como fue el caso también de un poco de la de King Crimson que hicimos con José Manuel Aguilera. Ahí hay una parte que pues no existe en la original, ¿no? Un solo que hizo José Manuel. Y bueno, la canción le hizo una versión en español. José Manuel también hizo la letra en español. Entonces, pues ahí sí nos dimos más, un poquito más de libertades. Las dos me gustan, ¿no? Tentar de reproducirlo lo más cercano a la versión original. Y también pues hacer una versión diferente también es divertido. Aunque te digo, me cuesta más trabajo porque son cosas que respeto mucho. Y que fueron muy importantes en mi formación, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Mira, continúanos con los saludos. Nos dice Yafet M.P. Saludos desde Tamaulipas. Grande. Bueno, el grande. Saludos. Y nos escribe Mirna Ramírez. Nos dice, hola Alfonso, saludos. Hola Mirna. También nos escribió Alma Medina. Saludos Alfonso. Y bueno, este tema ya está desde el viernes 13 de agosto. ¿Por qué tomar este día con esta fecha así, viernes 13, que es así como algo muy... Ay, ¿cómo se llama? Pues es un día curioso, especial, ¿no? Pues es un día mágico, es una fecha que tiene cierto significado a través de la historia, pero realmente para mí es un día más. No fue por ninguna razón específica, no estoy metido en ondas esotéricas, ni mucho menos. Simplemente coincidió de que esa era la mejor fecha que nos parecía para presentarlo y bueno, así se hizo. No tiene ningún significado especial la fecha para mí, ¿no? Ah, ok, ok. De esta canción, aparte de la gestión que, bueno, que se llevó toda una década, que eso es bastante interesante y que sale esta canción tan fresca, tan movida, tan interesante, que realmente yo me imagino que ahorita ya tienen muchas reproducciones de viernes este lunes, ¿no? Pues sí, ahí va. La verdad es que he estado bastante movida en las plataformas de streaming, lo cual nos da mucho gusto. Pero sí también estamos pensando en reunir estas canciones que hemos estado haciendo durante la pandemia en algún tipo de álbum, ¿no? Ya sea un EP o un LP, no sabemos todavía, pero sí, a mí me gusta mucho el formato físico. Me gusta tenerlo en la mano y poder tener un arte y leer los créditos de quien trabajó en los discos, en las canciones. Entonces, seguramente saldrá algo más adelante. ¿Y si fuera EP, de cuántas canciones sería? ¿Y si fuera el EP, de cuántas canciones sería para ti? Pues digo, por lo general los EPs son de unas seis canciones, ¿no? No sé, es lo que se me ocurre. Pueden ser más, pueden ser menos. Y un LP, pues unas diez, doce canciones también, por ahí son los números que se acostumbran. Ajá. Oye, ¿y de esta canción sí te tardaste un poquito de cuando sacaste Canto Lunar y Los Días Van, ¿no? Los Días Van y Canto Lunar como que estuvieron un poquito más pegadas, ¿no? Sí, es que esta estaba más, faltaban más cosas de hacerle, ¿no? Y pues trabajamos de una forma bastante desorganizada. Como cada quien está en su casa, no nos hemos juntado realmente para trabajar estas canciones. Todo se ha hecho a distancia, ¿no? Por lo general empezamos a trabajar las cosas, la música, Federico Fong y yo. Él me manda una idea, yo se la regreso con algo agregado, con algo parte de la melodía de la voz. Le buscamos otra parte, como que vamos pimponeándola entre él y yo hasta que ya la tenemos más o menos clara en cuanto a lo musical. Entonces la mandamos a Chema y empezamos a pimponear también lo de la letra, para dónde queremos que vaya, qué queremos que diga. Y ya que tenemos eso, se la empezamos a mandar a Lari y a Javier, que son los guitarristas. Y ellos también proponen cosas y vamos también pimponeando. Cuando nos mandan una versión, se la regresamos con algunos apuntes. Y así va y viene, va y viene, va y viene hasta que llegamos a una cosa que nos satisface, ¿no? Bueno, faltó la batería también, obviamente. Ya que tenemos el arreglo, vamos con Julián y él se la avienta ahí en el estudio, en el submarino del aire. Ah, muy bien, muy bien. Pero mucho de las voces y eso lo hago yo aquí, aquí donde estoy, en este mismo espacio donde estoy. Aquí tengo un micrófono bastante chido, un Neumann, con el que grabo mis voces. Y aquí me encierro en este cuartito y es mi estudio casero. Y bueno, cuando puedo también voy al estudio y ahí grabo otras cosas, ¿no? Igual he hecho algunas voces también ahí en el estudio. Ah, pues está muy bien, está padre utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Que está a la mano y si la puedes tener, pues adelante, ¿no? Sí, la verdad es que se ha vuelto muy fácil grabar con muy buena calidad en cualquier lugar. Aunque tengas un buen preamplificador, un buen micrófono, puedes hacer maravillas en tu casa, con cualquier espacio, ¿no? Realmente. Oye, y bueno, estamos hablando del tercer día de que apareció ya en las plataformas esta canción, de que ya está sonando y va a ser una semana muy interesante para ti. Vas a estar haciendo promoción y ¿qué más vas a estar haciendo? Pues me voy, me voy a Chicago, vamos a hacer una tocada ya con Caifanes, fue una especie de bomberazo porque, bueno, los Cadillacs tuvieron que cancelar su participación en el festival Ruido Fest de Chicago. Y pues nosotros entramos ahí al quite, nos hablaron a ver si podíamos nosotros tocar en esa fecha. Realmente nos acaban de avisar hace muy poquito. Se cuadró todo muy rápido y afortunadamente sí pudimos y vamos a estar en Chicago otra vez. Ya estuvimos ahí haciendo unos autoconciertos, que hacía muchísimo frío. Ahora afortunadamente ya es verano, va a estar más amable el clima, seguramente. Y va a ser un festival al aire libre, ¿no? Nos encanta la idea de hacer esto. Extrañamos mucho hacer este tipo de eventos y pues va a estar seguramente padrísimo. Ah, ok. También hemos estado ensayando, hemos estado ensayando material nuevo con Caifanes, también muy pronto vamos a entrar al estudio. Estamos viendo fechas para poder hacer estas... Ahorita son seis canciones que estamos trabajando y seguramente van a sumarse más. Ah, qué bueno. Esa es una excelente noticia. Caifanes es uno de los grupos consentidos, de los grupos que nos gusta a toda la gente que escuchamos rock. Caifanes partió, pues, gran parte de nuestra existencia y obviamente, pues, ahí tú con tu batería, con el sonido específico que pusiste en muchas canciones, que has puesto en muchas canciones. Pero, entonces, tu promoción de tu propio tema, de tu propio proyecto va a quedar un poquito atrasado, se va a estar atrasado. No, vamos a seguir haciendo cosas. Digo, puedo hacerlas donde sea, ya también con la tecnología, los puedo hacer desde el teléfono, desde el cuarto de hotel en Chicago, desde el... casi, casi que hasta en el avión, ¿no? Me he aventado entrevistas en el coche, así en un Uber, ¿no? De repente también. Entonces, pues, se puede hacer donde sea, ya, realmente. Entonces, va a seguir mi promoción. Voy a seguir promocionando este tema para que más gente se entere de que existe. Y, este... Y ya estamos trabajando otro también. Estamos bastante adelantados. Yo creo que, pues, voy a convencer a Julián de grabar en la siguiente semana, de preferencia, la batería de esta otra rola que se llama Rezo. O Reza, ya no me acuerdo si es Rezo o Reza. Pero también está quedando increíble. Ella tiene también letra y, pues, prácticamente está todo el arreglo listo. Nos faltan algunas cosas de la guitarra de Larry y, por ahí, pues, grabarla ya, ¿no? Pero también está muy padre esa canción. Muy pronto se las estaremos mostrando. Ah, muy bien. Pero de hasta el alba, ¿sí va a haber video Lyric? ¿Iba a haber el video oficial? Pues, vamos a hacer un video. Yo creo que con ese será más que suficiente. No creo que hagamos el Lyric video. Ah, ok. Ah, ok, ok, muy bien. Pero él sí son los planes de promoción de hasta el alba. Hasta el alba. Hasta el alba. Oye, y, bueno, también ya se acerca tu cumpleaños. Es el domingo. Así es. Lo voy a empezar a celebrar allá en Chicago, yo creo. Y regresando, pues, también seguramente haré algo con mi familia, algo más. Pues, eso, familiar. Ya, la verdad, ya tengo demasiados años. Ya me da vértigo pensar en que voy a cumplir 59. Entonces, ya no me está gustando esto de cumplir años. Pero, pues, no, está bien, ¿no? Y además te ves bien, estás bien cuidado. Pues, me veo bien, pero ya no me siento tan bien. De repente ya dicen que después de los 50, ya si no te duele algo cuando te despiertas en la mañana es que ya te moriste. Órale. Dicen por ahí. Pero, bueno, la verdad, sí estoy muy bien. Estoy muy bien físicamente, me siento bien. Pero, pues, si ya piensas 59 años, pues, sí, son muchos años. No me quejo, la verdad, es que me los he pasado muy bien y me los sigo pasando muy bien. Eso, bien vividos y bien roqueados. Así es. Seguimos teniendo comentarios. Aquí Zaira Marisol nos te manda saludos desde Campeche. Igualmente, saludos. También nos dice Joaquín González. Buenas noches, Rosa Isela nos dice, hola Alfonso, desde Morelia, un fuerte abrazo. Abrazo, Rosa Isela. Nos dice Teresa Lizarda y feliz porque estarás en Denver. Así es, nos vemos por allá en Denver. Toño, así nada más. Nos dice saludos desde San Luis Potosí hasta el Alba. Saludos, Toño. Joaquín González vuelve a escribir. ¿Cuándo regresan los jaguares? Pues quién sabe, muy buena pregunta. La verdad es que no sé. Ojalá regresen. Yo extraño mucho tocar jaguares porque, bueno, fue parte muy importante también de mi carrera. Incluso fueron más años y más discos que Caifanes, ¿no? La etapa de jaguares fue mayor que la etapa primera de Caifanes, donde grabamos aquellos cuatro discos. Y también hicimos más discos, ¿no? Entonces, pues sí, son muchas rolas que fueron muy importantes para mí, que extraño. De hecho, ahora empezamos a retomar algunas canciones y las estamos incluyendo en el set de Caifanes. Como hacíamos antes con Jaguares, que también tocábamos algunas rolas de Caifanes. Dijimos, pues, ¿por qué no, no? Pero, pues son muchas canciones. La verdad es que sí estaría padre hacer un concierto. Hicimos uno hace un par de años. Un concierto solo de música de jaguares en Monterrey, en el Machaca Fest. Y fue increíble. Lo disfrutamos muchísimo nosotros arriba del escenario. Y creo que la gente también. Entonces, pues sería increíble hacer algo con jaguares. Esperemos que la vida nos dé chance de hacerlo. Sí, y bueno, y sí es cierto. O sea, bueno, pero tú has estado con supergrupos, ¿no? O sea, las insólitas, los Caifanes, este, Jaguares, Clavarranca. Han sido supergrupos. Te ha tocado, has estado en buenos proyectos. Pues sí, he tenido buen olfato, buen gusto y buena suerte que toparme con gente tan talentosa con la que he podido conectar, ¿no? Y se han hecho bandas, pues con trayectorias legendarias, como Caifanes, como Jaguares. La Barranca igual no es tan popular como Caifanes o Jaguares, pero también tiene música increíble. Y me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho con La Barranca, ¿no? Y sigo siendo fan de La Barranca hasta la fecha, aunque ya no esté yo ahí. Sí, exacto. Y bueno, mira, tenemos muchos, muchos comentarios, pero bueno, ya no los voy a leer porque si no se me va el tiempo rápido y ya andamos terminando. Algo que quieras agregar acerca de hasta el alba de esta promoción de tu proyecto solista. Porque sé que, pues, estás en promoción, estás haciendo muchas cosas y bueno, te vas a ir a Chicago a tocar con Caifanes. Un abrazo tremendo a todos los Caifanes. Gracias. Pues, más que nada, quisiera pedirles que si les gusta, que bueno, primero que la escuchen, que la escuchen, está en todos lados, está en cualquier plataforma, ya sea YouTube, Spotify, Apple Music, Tidal, no sé cuántas hay. Bueno, todas esas, ahí está. Entonces, en la que sea de su preferencia, la pueden buscar, escucharla. Y si les gusta, pues los invito a que la compartan para que más gente la conozca. Entonces, pues, eso. Gracias por escucharme, gracias por tantos años de carrera que me han regalado. Y ojalá sean muchos más para que podamos seguir compartiendo. Claro que sí, eso esperamos mil veces, seguir escuchándote. Y bueno, si me permites, en esta transmisión, poner tantito de este tema de hasta el alba. Claro. Gracias. 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 Bueno, pues, aquí está la rola, un extracto de este tema. Y, pues, está muy padre. A mí me encanta, eh, la verdad. Las otras rolas también me han encantado mucho. Los días van y Canto Lunar. Y como tú dices, ya se empieza a perfilar lo que puede ser un EP o un LP. Esta propuesta está bastante, bueno, pues, tus tres, tus dos proyectos pasados estaban, a ti te inquietaron mucho, hicieron cosas interesantes con esta. Y esta nueva producción te está quedando bonita, ¿no? Pues, sí, la verdad, estoy muy contento cómo va y muy contento con el trabajo de Julián, que es el que está haciendo las mezclas ahora. Antes trabajaba yo con otros ingenieros, pero, bueno, Julián se ha vuelto un músico extraordinario y un ingeniero de sonido extraordinario. Y, pues, lo puse a competir ahora sí con las gentes con las que me solían mezclar antes. Y me gustaban más sus mezclas, ¿no? No porque fuera mi hijo. La verdad es que sí, lo comparé con otros y me gusta mucho lo que... Ok. Pues, creo que ya desaparecimos. Ah, no, ahí estamos. Pero como que se te perdió un poquito la... Es que me entró una llamada, pero ya la colgué. Ah, que ya. Muy bien, bueno. Bueno, pues, este... Pues, por mi parte, yo creo que nada más agradecerte por el espacio. Yo sé que tienes tu tiempo un poquito medido, pero muchas gracias. Y ya sabes que aquí en Neorama es tu casa. Realmente nos encanta mucho tu trabajo. Gracias. Yo estaba brincando hace rato que lo estaba yendo, porque está muy padre, ¿eh? Te felicito, está muy, 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 muy genial. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Y ojalá ustedes los que nos están escuchando, ya saben, si les gusta, pues compártanlo. Y, este, pues nos vemos pronto, espero, en algún escenario de preferencia. Claro, claro que sí. Muy bien. Ah, y felicidades por tu cumpleaños el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias a todos los que están escribiendo. Gracias a América. Y, bueno, a todos los demás que se me olvidaron cómo se llamaban. Había un chavo que estaba diciendo que lo estaban poniendo en la radio la canción allá en Chiapas. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Sí, de hecho, ya hay muchos de los que han estado escribiendo, que ya oyeron el tema, que les gusta mucho. Y sí es, pues están escribiendo mucho, ¿eh? La verdad es que es la primera vez que veo que esto se llena de muchos comentarios. Qué bueno. Qué padre, porque tú eres de las personas que se lo merecen, todos estos fans, toda esta gente que ha crecido con tu música y que te siguen, ¿no? Sí, la verdad es que los quiero, los quiero mucho, les doy muy agradecido por todo lo que nos han dado a través de los años. Gracias a ustedes, tenemos la carrera que tenemos y, de verdad, mira, aquí hay una, Mario dice que grave No te erices, es un rolón, la verdad, es una canción de las insólitas que se quedó también ahí en el tintero, estaría buenísimo sacarla. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahí luego veré todos sus mensajes, no pude ver todos a la mera hora, pero al rato los checo. Sí, por favor. Y, pues, te agradezco mucho por tomar el espacio y ya sabes, esta es tu casa, aquí estamos. Y qué bueno que tuvimos este buen... Ah, también te están pidiendo un cover de Frank Zappa. Sí, esa se los debo. Conocen tus músicos. Frank Zappa es de tus músicos favoritos, ¿no? Así es, es mi gurú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, un abrazo enorme. Te agradezco mucho que te vaya muy bien allá en Chicago y muchas felicidades en tu cumpleaños. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas felicidades por hasta el alba. Gracias. Gracias. Abrazo a todos. Bye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.